Hola amigos de Virgo, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos tu lectura semanal del lunes 17 al domingo 23 de junio del año 2019. Vamos a ver tus energías, le voy a pedir permiso a Dios para entrar en una energía general para Virgo en esta semana o el tiempo que los guías me den de lo que se va a concretar, lo que viene o lo que debas hacer, etc. Vamos a comenzar tu lectura, voy a dar vibración a las cartas con el cuenco y mientras recibo el mensaje de Dios, de lo que llegas para ti en esta semana. Ok, los guías espirituales hablaban de que Virgo, va a estar ya liberado en procesos de dinero y de trabajo. Las personas que estuvieron bloqueadas y bloqueadas por dinero y trabajo, eso ya va a estar totalmente ya desbloqueado, va a estar llegando el trabajo, llegando el dinero, sea el dinero por el medio que sea, ya sea por herencia, deuda, una demanda o pensión o porque te debían un dinero o te habían estafado. Y lo otro es que me mostraron que muchos trabajos, muchos proyectos laborales se habían cerrado, estaban interrumpidos, estaban de cierta manera quietos. Ahora viene una liberación, pero esta liberación no es porque sí, sino que esta liberación viene porque ustedes han trabajado para que su corazón esté desbloqueado. Y como su corazón lo han desbloqueado, se va a desbloquear también el trabajo y el dinero. Siento que la mayoría estuvo atado, estuvo con una atadura bastante importante por mucho tiempo en el corazón y es lo que mantuvo, lamentablemente, bloqueado el trabajo y el dinero. Así es que, para las personas que han estado con ese problema, tranquilidad, se van a estar desbloqueando. La carta del mundo habla de liberación. Ahí está la imagen de la mujer liberada completamente, mostrándose tal cual. Y habla también de que el universo trae o está trabajando, conspirando a tu favor para que se cumplan ciertas cosas en tu vida, que son peticiones que tú ya le has hecho al universo. Así es que se está trabajando a tu favor, Virgo. Así es que, harto movimiento en tu vida desde ahora en adelante. Me marca el 18 de junio. Como una fecha importante. O vas a recibir, aquí cayó la suma sacerdotisa. Vas a recibir una llamada, una llamada importante para ti, algo que te va a traer liberación y mucha tranquilidad y alegría para algunos Virgos. El día 18 de junio me dan hasta la hora, aproximadamente las 2 de la tarde en tu país. Veamos entonces qué dicen las cartas y nuestros guías para Virgo. Con el Tarot Oto Zen vamos a clarificar tu consciente e inconsciente. ¡Oh, wow! Cayeron al tiro las 5 cartas. Bien, vamos a ver entonces el mensaje y el consejo del ángel que va a estar acompañando esta semana, Virgo. Gracias. Están muy conectados los guías. El ángel del amor. ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Vamos a ver, Virgo, entonces tu semana. El silencio y el 10 de copas. Bendición, felicidad, alegría, satisfacción en tu núcleo familiar. Muchas cosas se van a estar manifestando, van a estar concretándose, muchas cosas, mucha alegría. Sobre todo, netamente con tu núcleo familiar. Bendiciones desde lo más alto llega a ti. Vienen, me muestran hijos para los que son solteros o los que están en proceso de formar ya familia, de concretar muchas cosas, los planes, los sueños se van a empezar a concretar. Los que no tienen hijos ya van a formar familia dentro de dos años. Veo que ya va a estar con niños ese hogar. Para los que ya tienen familia, veo una tranquilidad, una paz, bendiciones. Siento que todos tus proyectos los estás guardando con mucha paz, mucha tranquilidad en tu interior, en tu corazón. Y es lo que se va a estar materializando. Estás enviando una vibración bastante linda, muy potente y muy buena a tu núcleo familiar. Las personas que están haciendo eso tengan por seguro que la respuesta y lo que viene es más de lo que ustedes están sembrando. La cosecha es muy buena, es muy abundante lo que va a ocurrir en tu núcleo familiar porque tú lo estás generando desde tu corazón. Y es lo que se va a concretar en tu familia y se va a materializar muy pronto. Siento que no pasa más allá de ocho meses, que esto se va a materializar por lo que tú estás entregando desde tu corazón hacia tu núcleo familiar, que son energías muy positivas. La carta de la conclusión y el rey de espadas. Hay una conversación con un rey de espadas que es una persona de un carácter muy fuerte, una persona que tiene un coraje y a veces un tanto manipulador. Es una persona que es muy frío a la hora de decir las cosas, no piensa con el corazón jamás, no habla con el corazón, no tiene un lenguaje de amor, sino que es una persona que es muy fría, es muy tajante. Si tiene que ser hiriente para que alguien le entienda, lo va a hacer, sin miedo, sin culpa. Y es una persona que no está acostumbrada a decir perdón y tampoco está acostumbrada a pedir disculpas. Pero es una persona que termina por dar a la vida de Virgo una enseñanza o te entrega lo que faltaba. De la persona que menos esperas te va a entregar una pieza clave para que tú digas esto es lo que faltaba en mi vida para que yo tome esta decisión. O esto era lo que faltaba en mi vida para que yo diga esto es una etapa ya terminada, es una etapa que ha llegado a su fin, etapa terminada, concluida, ya está finiquitado. Algo de tu conducta, algo que tú tenías con los demás o contigo mismo, es algo que se va a terminar. Gracias a este Rey de Espada que le entrega una herramienta quizás con dolor o quizás a través de una discusión o algún mensaje un tanto doloroso. Pero me dicen los guías que si esta persona te da un mensaje, tienes que averiguar bien si es real o no. Porque como es una persona que habla, bueno, habla con la verdad sí, pero siento que de igual manera vas a tener que verificar si lo que esta persona está diciendo, lo que te va a entregar, es real. Porque siento que en base a eso es la decisión que tú tomas o es cuando tú ya te das cuenta que hay una etapa en tu vida que queda terminada, es una conclusión que vas a sacar de hechos pasados y te vas a dar cuenta o que estuviste equivocado o que estabas entregando amor a la persona equivocada o que definitivamente se cierra un ciclo en tu vida, una etapa en tu vida que está por terminar. Pero tiene que ver mucho este Rey de Espadas en tu vida. Vamos a las siguientes cartas. La traición y la totalidad. Por eso entonces tienes que verificar, comprobar si lo que te dijo o lo que te va a decir esa persona es real o no. No, porque dije recién que va a ser una etapa concluida, una etapa terminada, finiquitada. Y mira lo que pasa después. Si aquello era verdad, de igual manera había una traición de por medio. Pero verificando que lo que dijo esta persona, todas sus palabras eran ciertas, ya esa traición la tomas de una forma consciente. Pero si esa persona te tira la traición y después tú averigüas si sabes que es mentira, ya son dos traiciones. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo te dejas traicionar y esta persona está mintiendo. Entonces siento de que la única manera de no caer en el inconsciente y actuar de manera consciente es que tú también averigües por tu lado si esta persona dijo la verdad o no. Una vez que averigües aquello, puede que duela, puede que llores, puede que tu mente se nuble un poquito y necesites tiempo para meditar, recapacitar y entender este proceso para pasar al otro lado. La totalidad muestra que para pasar al otro lado vas a tener que de cierta manera confiar en las personas que están a tu alrededor, las personas que siempre han estado contigo y las personas que no entraron en este círculo de traición, sino que las personas que siempre te han dado buena energía, que siempre han dado una palabra de aliento, una palabra de tranquilidad, de armonía. Esas son las personas que te van a ayudar, Virgo, a pasar al otro lado. Lo que hoy estoy diciendo no se va a concretar dentro de siete días. Esto se va a extender. ¿Por qué se va a extender? Porque de cierta manera hay cosas, todo depende de cuándo hable el Rey de Espada, en primera instancia. Después viene la otra etapa de cuánto tiempo te vas a demorar en averiguar si esta persona dijo la verdad o no. Y esta traición también tiene un tiempo. El duelo, cómo vas a vivir esa traición, cuánto tiempo le vas a dar para curar, sanar y cerrar ese ciclo. Si te vas a apoyar o vas a tomar la decisión de tomar a esta gente de confianza para pasar al otro lado o no, entonces esto va a tomar su tiempo. Esto no es en siete días. Esto tómalo desde el 17 de junio hasta tres meses más como fecha máxima. Incluso los guías me dicen que lo puedes extender hasta cuatro meses. Desde lo que estoy hablando, desde esta fecha, extiende lo máximo cuatro meses. La carta de la torre y la carta de la abundancia. La única manera para que puedas entrar en una etapa de abundancia no tan solo en las cosas materiales, sino que también en cosas espirituales, en una abundancia mental, en la visión, si vas a ser objetivo, si vas a ser crítico, si vas a ser una persona dulce o lo que falta. Por ejemplo, si estás siendo crítico o muy mental y te falta la parte del corazón, vas a recibir esa abundancia de la carencia para tener el equilibrio. Entonces vas a entrar en una etapa tan abundante en tu vida que vas a necesitar un derrumbe. Hay gente que va a tener que salir de tu vida y no es algo que tú lo provoques. La carta de la torre muestra que ese rayo está enviado por Dios y es Dios quien da este remesón en tu vida. Sale gente tóxica, sale gente que te ha mentido por mucho tiempo, que ha ocultado información valiosa. Entonces siento que toda esa gente tóxica tiene que salir de tu vida. No retengas a las personas que te han mentido, no te aferres a esas personas porque de lo contrario ese cimiento que tiene que empezar de nuevo, que tiene que partir algo de cero, no lo vas a poder empezar desde cero porque si dejas a una persona dentro de tu vida que te haya mentido que sea tóxica, lamentablemente la abundancia no será completa. Tiene que haber un vacío en tu interior, un derrumbe, tiene que haber ese quiebre, por así decirlo, ese terremoto, ese sismo en tu vida para que pueda partir un nuevo cimiento y la edificación sea sólida, sea perfecta, sea totalmente clarificada en tu vida de una manera de una manera muy, muy, muy especial, siento que esto lo vas a cuidar, lo nuevo que se va a edificar lo vas a cuidar como dice el dicho, como hueso santo, entonces para eso tienes que aceptar que ciertas personas en tu vida tienen que salir para entrar en una etapa de abundancia, de lo contrario la abundancia no va a ser propiamente tal como dice el nombre porque la abundancia es completa, no trae tan solo el dinero o no tan solo el trabajo sino que hablas de algo que complementa todo, si ya tenías por ejemplo mucho amor propio pero te faltaba tal y tal cosa lo que falta lo entregan en abundancia pero sin contrarrestar el amor propio espero me haya explicado o sea la abundancia está proyectada en todos los sentidos ok así es que aceptar ciertos cambios ciertos derrumbes en tu vida porque son necesarios Virgo el haz de basto y la carta del avaro hay cosas que vas a tener que desechar y alejar definitivamente de tu vida hay recuerdos y cosas antiguas de antaño que están con una energía siento yo que hay una energía bastante negativa por ejemplo si te separaste y todavía estás con los muebles la cama la ropa que de esta persona o todavía recuerdas o tienes cosas de una relación tóxica por ejemplo tratan lo posible de transmutar aquello si es ropa la regalas o simplemente ya la botas ¿por qué? porque siento que estás cargando tus nuevos proyectos con energía tóxica del pasado estás como siento que en el fondo te estás quedando con cosas antiguas por querer ahorrar o por no querer despegarte porque dices no porque esto es plata por último vende y con ese dinero vuelves a comprar las cosas porque siento de que y el resto lo pones tú si es que falta ¿por qué? porque siento que si sigues con la energía de las cosas tangible que tienes en un presente se va a ver afectado lo que viene y lo que viene es un nuevo proyecto de vida habla de vitalidad de fuerza de nuevos proyectos laborales de nuevos proyectos académicos de dinero y es un proyecto que está lleno de fuerza y de vitalidad y los frutos se van a ver a la vuelta de un año pero eso no significa de que no vas a recibir recompensas durante el proceso sino que la recompensa mayor cuando tú ya dices etapa cumplida etapa finalizada lo pude hacer va a ser dentro de un año o sea ese va a ser el tope máximo ¿ok? pero esto ya se puede estar teniendo ya los recursos o sea los frutos perdón dentro de 4 o 6 meses ¿ok? pero vas a tener que despegar o la palabra es soltar no al apego eso es muy fundamental Virgo de lo contrario estás mezclando la energía nueva con la energía del pasado el ángel del amor te dice amar es decirle sí a la vida cada vez que tengas la ocasión de amar lánzate porque el amor es la única razón para vivir si miras las cosas con los ojos del amor las transformarás por eso es importante de que todo lo que ya hayas vivido en un pasado agradece agradece todo eso añejo por ejemplo ya todo esto es parte de una relación del pasado agradezco lo vivido agradezco lo que me entregaron porque fui feliz con todo lo que tuve lo que y si lo pasé mal lo agradezco de igual manera porque aprendí la lección pero esto tiene que pasar a otra persona tengo que dejar todo esto vacío y comenzar una nueva vida una nueva etapa eso siento porque eso también habla del amor propio que es lo que quizás en este minuto hay una carencia dentro de tu vida y es lo que vas a tener que soltar desprender y avanzar en una nueva etapa amigo y amiga de Virgo bueno amigos nos vemos la próxima semana bendiciones para todos vamos a ver